Bueno, gran trabajo, Gonzo. Esperemos que la situación se solucione pronto. Y ahora no lo pospongas más. Dispara tu pregunta, incómoda. Pues vamos allá. Esta semana veíamos como Esperanza Aguirre dimitía después de 12 años presidiendo el PP de Madrid. Tú que llevas 10 presentando este programa, ¿no crees en la regeneración democrática? Absolutamente, Gonzo. De hecho, estoy en disposición de anunciar hoy aquí a todos los espectadores que a partir del mes que viene habrá sangre nueva al frente del intermedio. Sí, me voy a hacer una transfusión como los ciclistas. Un aplauso para Gonzo.